En la mañana le preguntaba al presidente López Obrador qué opinaba sobre la propuesta del senador Ricardo Monreal para integrar en uno, y de eso nos va a hablar ahora David Páramo, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Comisión Reguladora de Energía, integrarlas en uno. El presidente dijo que no sabía mucho, pero terminó dando esta respuesta. No sabía de esta iniciativa. Si es para ahorrar, estoy de acuerdo. Nosotros todo lo que signifique ahorrar, lo vemos bien. Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Bueno, ahí viene David Páramo con ese tema. Pero antes el Inegi informó que la actividad industrial cayó durante abril, pues sí, obvio. Tuvo una caída mensual de 25 por ciento y comparado con abril del año pasado, la caída fue de casi 30 por ciento. No habría esperado que fuera mucho mayor. Es la peor caída desde hace muchos años, pero bueno, solo fue del veintitantos, veintitantos por ciento.